¿Qué tal señores? Por que estén bastante, bastante bien. Bienvenidos señores a un video más al canal. Bienvenidos señores a un video de My Hero Ultra Rombo. Y les traigo un videazo increíble porque les estaré enseñando el cómo ganar contra jugadores que son tentativamente mejores que ustedes. Pero antes que nada, recuerda dejar un buen like y un comentario para que YouTube siga recomendando este video. Así que vamos al meollo del asunto. En estas partidas que estás a punto de ver, me enfrenté a dos jugadores que están extremadamente locos. En la primera partida me enfrento al top 1 Shoto, Ranko, Ace y la verdad es que está demasiado roto con Shoto, con Todoroki. El muchacho se llama Sixers, S-I-X-R, hace streams por Twitch. Por si quieren ir a seguirlo por allá, aquí también aparece su perspectiva. Pero está increíble la toma de decisiones que hago. Obviamente no soy mejor jugador que él, no me considero ni a la mitad de lo que él juega. Pero tomé unas excelentes decisiones y me hicieron poder hacerles no un 1 contra 1, no un 2 contra 1, sino un 3 contra 1, papá. Voy a aclarar que en este momento cuando grabé esta partida, tiene aproximadamente un mes. Ni Shoto, o sea Todoroki, ni Bakugo, ni Deku estaban nerfeados, así que estaban bastantes, bastantes OP. Pero otra cosa importante es que yo vengo sin equipo. Y ellos vienen con equipo completo. Vienen un Cementos, un Bakugo y el que es Todoroki. Pero está bastante interesante el cómo voy tomando las decisiones en esta partida. Porque en lo personal siento que eso fue lo que me ayudó a salir avante. No creo que sean mejores que ellos, no creo que tenga mejor en que ellos, no creo que tenga mejor posicionamiento. Pero creo que en esta partida en lo particular, pude prevenir o prever el cómo iban a pensar y anteponerme a eso. Y de hecho, en este momento comienza la toma de decisiones. Porque aquí nos atacan un equipo donde yo solamente tengo a Divine. Que la verdad, Divine, gracias por estar. Porque en este 3B1 que me hago, él me ayudó muchísimo contra el Bakugo. Porque al Bakugo, bueno, nada más le tuve que asestar un disparo. Pero como pueden darse cuenta, yo enfoco mis ataques en la que puede revivir mejor. Que es Ibara, que revive a larga distancia. Así que por eso me enfoco mucho en Ibara. Ustedes saben que ya hice una guía para poder hacer 3 contra 1 con diferentes personajes. Así que aquí enfocamos a Ibara. Hacemos mucho daño a Deku. Y ahí yo veo, siempre estoy observando la vida de mis compañeros. No sé que Divine está en nada, sé que acaba de caer. Y dije, seguramente van a querer rematarlo. Como veo que no se mueve, tiro un disparo hacia ese lado. Y me logro llevar al Bakugo que estaba solamente a un disparo. Así que simplemente me tocaba rematarlos. Me arriesgo a rematar a Ibara porque sé que a Deku yo lo había dejado simplemente a un disparo. Deku viene, me hace algo de daño con sus golpes. Lo eliminamos con el disparo que faltaba. Y nos lo llevamos también a la casa. Y así es como en este momento ya tenemos 5 kills metidas en el bolsillo en esta partida. Pero eso no es lo importante. Lo importante no es la eliminación de estos jugadores, sino lo que sigue. En este momento levante, revivo a todos mis compañeros, consigo las cartas. Volvemos a hacer 3 en el equipo. Porque saben que siempre jugar en equipo este juego, obviamente mientras más jugadores tengas a tu favor, va a ser mucho más fácil en algunas situaciones. Por consiguiente voy a pushar al equipo de Six. Yo ya sabía que estaba en la partida, yo sé quién es. Cuando juegas bastante tiempo este juego, puedes identificar quiénes son jugadores muy buenos, quiénes son jugadores malos. O te vas aprendiendo los nombres de la gente que es tentativamente buena. Buena, y aquí ya me tocaba enfrentarme contra Six, ya me tocaba enfrentarme contra ellos. Y vean cómo en un segundo, en un segundo, me hace puré. Vean cómo me destroza y me deja a un pixel de vida. Ese contra el que estaba peleando era Six. Es un jugadorazo, juega de forma increíble. Utiliza a Shoto de una forma que en verdad, si quieren aprender a usar a Todoroki, deberían ir a verlo a él porque creo que es uno de los mejores jugadores con Todoroki. En este momento se presentaba el problema número uno en la partida. Y este era el que yo no tenía curas de escudos para estar completamente full. Así que me quedaba simplemente analizar qué es lo que tenía. Está a punto de cargarse mi plus ultra, por ende voy a esperar un poco más de tiempo para ser un poco más inteligente. Y segundo, tengo que atacar en el momento adecuado. Yo sabía que los tenía en la parte de aquí arriba, en la parte del domo. Así que dije, en el momento que él comienza a atacar a mis compañeros, como es un personaje de suelo, sé que lo va a ir a pushar. Y sé que va a ir a pusharlos porque sabe que tenemos a Deco y All Might que los puede levantar. Cuando veo que a mis compañeros les hacen daño y que están a punto de matarlos, yo voy rápidamente y pusheo a sus cementos para eliminarlo. Cementos, recuerden, es el que más rápido levanta. Así que fue completamente suerte que me lo haya encontrado ahí arriba. Digo, si me hubiera encontrado un Bakú, también hubiera intentado pelearle. Eliminamos a cementos, estamos en un 2 contra 2. Mi All Might andaba por ahí intentando curarse que no lo mataran. Yo simplemente con que no lo mataran era suficiente para mí. No podía perder tiempo, tenía que atacar en ese momento porque si tienen cartas para revivir, seguramente revivían a cementos y iba a ser un gran problema con esa R que tiene cementos. Así que ataco al Bakú, que es el segundo personaje que más me haría problema porque es el que puede perseguirme, porque es el que puede utilizar las R para pushar. Lo eliminamos rápidamente, activo mi plus ultra como lo había planeado y simplemente es asestar los disparos a Todoroki. Y por aquí no termina todo. Me fui rápidamente y me moví hacia donde estaba el Bakú enemigo para que él... Yo sabía que él iba a venir hacia mí para intentar protegerlo, para que no lo reviviéramos, para que él tuviera tiempo a lo mejor de pararse. Así que yo me moví hacia allá para jugar simplemente a su terreno y obviamente aprovechando el plus ultra. Es una partidaza, es algo la verdad inhumano. Creo que... No, no inhumano, pero me sorprendí mucho el poder sacar esta partida a estos muchachos y obviamente les dejo la perspectiva de estos muchachos porque como lo planeé, las cosas salieron. Literalmente yo sabía que cuando le hicieran mucho daño a Deku, yo sabía que iban a pusharlo porque ellos iban a tener miedo. Así el miedo que yo tenía de que el Cementos levantara a uno de ellos, ellos iban a tener el mismo miedo de que su All Might o su Deku. En dado caso que bajaran a All Might, que el Deku los reviviera o en dado caso aquí que bajaron a Deku, que el All Might los reviviera. Entonces yo sabía que iban a pushar, yo sabía que no tenían otra alternativa más que ir por ellos y pues obviamente el como fui planeando las cosas fue muy, muy, muy rápido. Aquí yo sabía que Shoto había ido a perseguir a mí, pues, que yo eliminé a su Cementos. Así que yo sabía que el que estaba en el techo, porque luego se logró escuchar los pasitos, yo sabía que el que estaba en el techo estaba solo. Así que yo sabía que tenía que pusharlo, que tenía unos breves segundos en lo que Shoto pudiera subir a ayudarlo. Así que yo me enfoqué simplemente en su Bakugo, eliminamos a Bakugo, activo el plus ultra y pues lo demás de la historia ya se lo saben. Y es así como con una buena toma de decisiones ustedes pueden lograr llevarse a jugadores que son extremadamente buenos. Los dejo con su perspectiva. Oh, my fucking God. Bro, we fucking sold that. We should have won that shit. Bro, come on, man. Everyone was away from me and then fucking just... Nah, bro. The thing is, bro, I literally called out. I had the fucking Deku crack and no one rotated to me. Like, nobody rotated me. I mean, it's funny. I'm just saying, bro, like, when we get a crack in a... We were in a 3v2 and we lost a 3v2 or 3v2, bro. We literally lost a 3v2 when I got the kill. Like, you know what I'm saying? Do you know what each of us was doing at that moment? No, I did not know what's happening at that moment. Okay, okay. Because that's very important. Because we're all... We're probably not... Yeah, but if someone is fighting at that moment and somebody else calls to rotate to them and they can't physically do that... When Mortu said the Bakugou's finishing him, I slid around the corner and the building blocked my isolate. I would have saved Mortu. I just didn't want the Deku to get back up because they did have a All Might. That's why I pushed that. That was my reasoning for pushing that kill. Yeah, that's fine. Ahora vamos a pasar a la siguiente partida donde me encuentro a Keya y a Sixx en el mismo equipo jugando con una Fropi que también estaba bastante, bastante rota. Aquí aprovecho el third party rápidamente para caerle a Sixx e intentar combiarlo. Aquí la verdad es que me congela con el campo de hielo pero era un uno contra uno porque él había bloqueado todas las entradas. Bueno, un uno contra dos porque por ahí había un Davi. Logro eliminar a Sixx rápidamente. Intento rematarlo. Eso fue un error completamente mío. Simplemente lo quería como... hacerle un disrespect, por así decirlo. Noisa logra derribar mi kill y como puedes darse cuenta yo estoy bastante tocado y todavía quedan dos equipos. En este momento ya habíamos matado a la Fropi del equipo de Keya y del equipo de Sixx. Solamente quedaba el Bakuo que estaba escapando que logro verlo a larga distancia y le digo que se encuentra en ese arbusto. Mi compañero llega con Momo para hacerle mucho daño. Bakuo intenta escapar. Ya está bastante rota así que simplemente está a dos o tres disparos. Les digo alcalde que va a volar. Lo espero cayendo y le meto los últimos dos disparos. Aquí el señor se enoja un poco porque lo eliminamos. Pero el punto de la partida no fue matarlo ahí. El punto de la partida es lo que viene. Quiero que vean mi vida. Ni siquiera logro rematar la kill de Keya. Quiero que vean mi vida. Quiero que vean que no tengo absolutamente nada de curas de escudo. Solamente tengo curas de vida. Y esto va a ser suficiente para clochear la partida. Aquí mi compañero ya había derrotado a un Lida. Yo derroté a la Izawa pero sabía que la Fropi iba a levantar a la Izawa así que al momento de atacar yo voy directamente primero que nada remato a Lida y voy primero que nada contra la Izawa y empiezo a moverme. Que el esquive en este juego lo tienen muy infravalorado. Logro pegarle un tiro a la Fropi en el aire y logro combiarla con todo mi poder ahí y logro crochear esta partida. Y obviamente el señor Key y el señor Six pues obviamente se sienten un poquito mal porque en esta partida yo ya había matado al señor Six cuando comenzó el juego pero me matan y logramos lo que es respawnear pero obviamente sin casi nada de niveles en las habilidades entonces estábamos completamente fucks de hecho aquí cuando mato digo ay no manches la cloche de hecho este clip lo subí a Facebook porque eliminé a esos muchachones y fue una partida bastante bastante buena independientemente de todo aquí literalmente fue como skill individual y tomar las mejores decisiones al ataque quiero que vean la perspectiva de esos señores al final. noo there's a lot of people upstairs if you can get upstairs i know noooo a whole fucking team's upstairs are you down someone? i'm sorry i can't i'm gonna finish slow your lights i downed too but oh touch it dad bro i thought oh man i should have jumped down after i downed this too like we should have finished fucking eat up before fucking the fog no the thing is we downed ita too that's a crazy thing if you finish ita all of that could have been so free man that frog went nuts i literally couldn't find i had to heal but we just no i downed ita right i fucked him oh my alright we had him locked i just didn't know where he was because i had to heal and i was literally just trying to fucking turn it around and heal and help i knew where he was but laura was like oh i need help i frocked him yeah literally that's a frog no problem alright literally no you were low you didn't have shield that's what happened i'm proud of you aun así si te enfrentas con jugadores que son tentativamente mejores que tú tomar una mejor decisión es a veces más importante que asestar todos tus disparos cuídense mucho los amo a todos les doy un beso en el donde quieran la verdad pónganlo donde quieran ahí se los mando iba a decir una grosería pero no la voy a decir nos vemos y recuerden que hacemos streams de vez en cuando por aquí a partir de las 7 de la noche y síganme por instagram o twitter que por ahí pues me la paso platicando mucho con ustedes nos vemos nos vemos let's go ¡Gracias!